Muy bien mis amados hermanos, en esta tarde o esta noche aquí estamos en Estudio LD, acá en Aldea Montellano, vía Chicacao Xuchitepeques, pues esperamos que ustedes se conecten hermanos, amigos, quienes van a ver esta transmisión en vivo, acá en el estudio, pues en realidad para mí es un privilegio, una bendición, verdad, contar con la presencia de nuestro hermano Manuel de Jesús Latín, ya que de hace muchos años que nos conocemos y en realidad hemos trabajado juntos en algunas ocasiones, yo he montado acordeón en algunas grabaciones de él y hoy Dios me permite y él me da esa oportunidad y le hicimos los arreglos, como también grabarle las voces, mezclar y masterizar este álbum nuevo que es el volumen 19, hermano Manuel, pues para mí hermano Manuel es un gusto, un privilegio tenerlo acá, yo sé que hay muchos hermanos, amigos quienes ya nos están viendo, estamos transmitiendo en vivo y a todo color, dice por ahí alguno, verdad, yo sé que hay hermanos ahí conectados, verdad que sí, mi amigo quien está ahí en la cámara, sí ya tenemos algunos hermanos conectados, muy bien, muchas gracias por todos los hermanos, amigos también quienes siguen en la página oficial de Luz Divina de Juan Ujpan, muchas gracias por estar siempre al tanto de nuestras publicaciones y hoy quiero aprovechar en realidad algunas impresiones de nuestro hermano Manuel de Jesús Latín, cómo se siente, cómo estuvo este día grabando y qué es lo que recuerda de Luz Divina, el grupo también, verdad, que hemos estado en muchas actividades hace muchos años y Dios nos permite hoy unirnos una vez más acá ya en un proyecto musical que él está realizando, verdad, hermano Manuel, denos ahí algunas impresiones. Gracias hermano Juanito, la verdad es que a veces uno se queda sin palabras al tener estos encuentros, verdad, ya que hace algunos años que nos conocemos con tu hermano Juan, más de 30 años, Dios me llamó al ministerio en la década del 80, ya los hermanos ya tocaban en el tiempo, verdad, desde antes estaban ya, y de veras me impresiona porque el hermano Juan y su grupo continúa hasta hoy, y algo que sinceramente puedo decirles es la sencillez, la humildad con la cual el hermano Juan se mantiene hasta hoy, entonces eso cuenta mucho ante Dios, verdad, y eso es precisamente lo que a Dios le agrada. En cuanto a este día, un poco cansado, pues ahí, y yo en el micrófono allá, grabando este volumen número 19 que el Señor nos ha concedido, y el hermano Juan acá en el estudio, en la consola, en la computadora, haciendo este trabajo de grabación, ha sido un día bastante agitado, pero muy contento, estamos acá de veras, agradecemos también al hermano Juan que nos dio un tremendo almuerzo ahí, de veras, a su familia, su familia, su esposa, toda su familia, Dios les bendiga, pues como él decía, ya él me ha acompañado en alguna grabación, recuerdo el volumen 6, donde usted montó la acordeón, pusimos arpa, trompetas, ahí hicimos una mezcla, formamos un grupo, ¿verdad?, donde está el himno Ayúdame Señor, que tanto le ha gustado a muchos hermanos. Entonces, hoy precisamente estamos acá saludándoles a todos ustedes, yo agradezco también a Carlos, mi yerno que me acompaña, es el que está ahí trabajando en las cámaras, ¿verdad?, y la realidad es que nos sentimos en familia aquí con hermano Juanito, es una gran bendición poder saludarle y estar juntos. Gracias hermano Manuel por sus palabras, sinceramente, para mí también es un honor tenerlos, y los que han escuchado a nuestro hermano Manuel de Jesús Latín, Muchos lo han escuchado predicar, porque él es evangelista de muchos años, también es cantante, él ya dijo que tiene ya varios volúmenes, y ahorita que va en el volumen 19. Y en realidad, si usted se acuerda un canto que dice, Mi Dios, solo mi Dios, es un canto que usted lo inspiró, ¿verdad, varón? Sí, hermano Juanito, es un himno que, como platicábamos fuera de cámara, ¿verdad?, que cuando lo grabamos ni siquiera ensayamos con el grupo que me acompañó. Ahí sí que cuando Dios se va a glorificar, él no necesita de tanto. Entonces, ese canto nunca pensamos que iba a impactar tanto, pero cuando salió la grabación y el hermano Justo Rodríguez lo empezó a poner en un programa radial trompeta final, el canto hizo un impacto enorme, 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 de tal manera que ese canto lo han grabado cantidades de hermanos con diferentes géneros musicales. Y cuando he viajado a México, hermano Juan, a veces he derramado mis lágrimas cuando en las congregaciones escucho a los hermanos cantar con una pasión tremenda ese canto a nivel congregacional. Sí, eso ya es clave, es un tema ya clásico que conocen ya los hermanos. Sí, de veras que a mí me conmueve mucho y le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo y que toda honra, toda alabanza y toda gloria sea solamente para Él. También aprovecho para agradecer a mi familia, a mi esposa, a mis hijas que me han apoyado siempre en el ministerio, han estado conmigo, a todos los hermanos ministros del Evangelio, pastores que nos han invitado durante muchos años para ir a predicar y a cantar a sus iglesias. Muchas gracias y sus oraciones nos ayudan para que nosotros continuemos adelante en este ministerio, hermano Juan. Así es, así es. Y no solamente ese canto ha sido un éxito para nuestro hermano Manuel de Jesús Latín, como también para otros hermanos quienes han grabado ese tema, Mi Dios, Solo Mi Dios. En realidad es un canto ya, podemos llamarlo así, clásico, que ya lo conocen muchas iglesias. Pero si ustedes no sabían también, hermano Manuel es el autor del canto Tristeza de un Pobre, ¿verdad? Tristeza de un Pobre, fue el primerito. El primerito, yo recuerdo cuando yo empecé a escuchar ese canto Tristeza de un Pobre. Pero si usted hoy analiza y mira, ¿cuántos grupos también no lo han cantado? Solo yo soy el Luz Divina, creo que es el que no lo ha cantado. Grábelo, hombre, grábelo. Es que usted no quiere dar permiso. Claro, hermano. No, hermano, 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 no olvides él que puedo grabarle todos sus temas. Están en libertad de grabar todos los temas. No, gracias, hermano, gracias, pero hago énfasis en ese tema Tristeza de un Pobre porque también ese canto, hermano, a Dios lo usó cuando usted escribió ese canto, le puso la música. Ese canto lo han grabado en música norteña, en música musical, hasta en mariachi, en el requinto. Bueno, en todos los estilos de música se ha grabado ese canto. Entonces, para mí, nuestro hermano Manuel es uno de los cantactores que también es compositor, no solamente eso, también él es escritor, él escribe libros. Él tiene muchas historias, si lo dijéramos en este momento no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Pero sí, nuestro hermano Manuel ha escrito muchos libros, en realidad que ha sido de bendición, ha sido muy reconocido a nivel nacional, internacional. Entonces, para mí es una bendición, hermano Manuel. Gracias. Lo felicito, ¿verdad? Porque Dios le da ese, podemos llamarle así, ese talento y esa bendición, no solamente de componer temas, ponerle música, sino que también escribir libros que también edifican la vida de las personas, o por qué no decirlo, de los hermanos, quienes leen ese libro. Así que, aquí tiene usted uno de muestra, ¿verdad? Esto se los trae a usted. Ay, Dios, mire. Dios me aconsejo escribir ocho libros. Y tengo, bueno, le traje estos, este es el más reciente, titulado Catolicismo Romano. Catolicismo Romano. Controversia con la Biblia. Ahí se encuentra todo lo relacionado con la falsa doctrina del catolicismo y lo que la Biblia dice, porque ellos se apoyan en la Biblia, pero fuera de contexto. Entonces, en ese libro yo les he plasmado la realidad contextual entre la doctrina romana y la Biblia. Luego, también este otro libro, titulado Bosquejos Homiléticos, este es para preparar sermones. Sí, mire, ahí para los que empiezan a predicar y mire, además de la Biblia, pues buscar o tener algún bosquejo es muy importante para poder desarrollarse en la predica, ¿verdad? Claro, sí. Porque eso es muy importante, ¿verdad? La herramienta muy buena. Dicen que Bosquejos Homiléticos, gracias hermano Latín, también por ese libro, ¿y cuál más viene? Y aquí le traje ética doctrina, este es un poco caliente. Pregunta, ¿dónde venden los libros? En la librería centroamericana, en la avenida Bolívar, en la ciudad de Guatemala, es la única librería que distribuye todos mis libros, ¿verdad? Esa es la única parte por el momento. No sabemos si en el futuro se va a proyectar a otros lugares. ¿Librería evangélica? Librería evangélica centroamericana, o sea, la librería del CETECA. Oh, ya, ya. De la misión centroamericana en Guatemala, ahí donde está Radio Cultural. Qué bueno. Ellos distribuyen, entonces, ¿este libro es ética doctrinal conservadora, hermano Juan? Ética doctrinal conservadora, sí. De doctrinas, ¿verdad? De doctrina, de las iglesias, y en realidad, es bueno conocer las doctrinas, las formas como se trabaja en las iglesias, ¿verdad? Entonces, cada misión tiene su doctrina, pero basado siempre en la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Y este otro? Este es mi ignario. Mire que estos años que hemos pasado de esta pandemia he estado trabajando, estuve trabajando en este ignario, en ese otro libro más reciente. Este ignario es dos en uno. Aquí vienen los himnos antiguos, que yo soy muy apasionado de los himnos clásicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero como Dios me ha llamado como actor, también acá están todos mis cantos, desde el volumen uno hasta el volumen dieciocho. Solo el diecinueve no aparece todavía aquí. Pero ya, ya próximo va a aparecer. Y ahí está, también el himno, mi Dios, solo mi Dios, tristeza de un pobre, ahí se lo dejo. Miren, miren mis hermanos y amigos que les gustan de la música cristiana. Si usted ha escuchado, mi Dios, solo mi Dios, y usted lo ha cantado y no sabe quién lo escribió, hoy ya lo sabe. Ese es nuestro hermano Manuel, de Jesús Latín, también tristeza de un pobre y otro más que, en realidad, yo he escuchado los temas de nuestro hermano Latín que son de mucha bendición, que él se enfoca también en el mensaje, en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque él, nuestro hermano, Dios lo levantó del catolicismo, de la renovación, algo así, y Dios lo trajo para poder predicar su palabra. Él dice que fue ahí en los años ochenta y que, bueno, él sigue predicando las buenas nuevas de salvación. Sería bueno, hermano Manuel, que usted pueda dar su teléfono o lo pueden encontrar en donde, Facebook o en YouTube, no sé. Oh, sí, me pueden buscar en YouTube o en Google, como Manuel de Jesús Latín Ramírez. Ahí pueden encontrar los mensajes, seminarios y todos los himnos que hemos subido en YouTube. Tenemos más de doscientos himnos ahí, ¿verdad? El número de teléfono es el cincuenta y siete sesenta quince veintidós. Por si usted, mi amado hermano, quiere comunicarse con un servidor o necesita algún libro, puede llamarme al teléfono cincuenta y siete sesenta quince veintidós. Así es, hermano Latín, mire, para que usted obtenga los libros, usted pueda también buscar su música ahí en YouTube. Y él ya dio su teléfono, pues nuestro hermano Dios lo usa de una manera muy grande como evangelista, como cantante. En realidad, para mí es una bendición tenerlo, ¿verdad? Y hoy estamos grabando un tema o un álbum de diez temas. Hermano Latín, tenemos un canto que todavía no hemos montado la segunda voz. ¿Qué tal si grabamos? ¿La montamos una vez? Sí, montemos esa segunda voz, aunque sea solo una partecita para que vean los hermanos. Para que se piquen, ¿verdad? Para que se piquen, y usted sabe, mire las composiciones de nuestro hermano. Yo estaba oyendo por acá ahora que son temas muy clásicos, muy bonitos. Está cantando unos dos corridos de un joven también, como Dios lo está usando de una manera muy especial, ayudando a la gente, haciendo todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermano Manuel, sería para mí, es un privilegio grabemos esa, esa, gracias. Vamos a montar una segunda. Una segunda voz. Vamos al estudio. Sí. Sí, aquí tenemos, pues, entregar a nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Manuel de Jesús Latín. Pues, qué bendición saber, ¿verdad, hermano Manuel? Apruebe el micrófono. Salude ahí a un minuto nada más, a ver cómo se oye. Bueno, saludos para todos los hermanos que nos están mirando y nos están escuchando. Aquí estamos en el estudio de grabación Luz Divina. Agradeciendo, hermano Juan, como ingeniero de música, quien ha trabajado, ¿no? Mucho en lo que es el, los arreglos, también sus hijos han trabajado y tiene un equipo, el hermano de muy buenos arreglistas y el hermano es el que monta la acordeón y no, qué música más bonita. Escuchemos este canto, pues, que vamos a montarle la segunda. Amén, hermano. Ahí les va. El día que yo me vaya Que me vaya de este mundo Quiero quedarme dormido Dormido en sueño profundo La vida es como la sombra Que pronto desaparece Se observa por un momento De pronto se desvanece Yo sabe que soy consciente Que voy de paso en el mundo Y que el día que me vaya Ser un gran sueño profundo Porque para mí Ahí estamos Sí, quedó muy bonito Aquí estamos viendo Para nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Es una parte nada más que estamos grabando unas segundas Porque esto es una muestra para que ustedes se piquen como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Y que bueno, hermano Manuel Muy bonitos temas Muy bonitos temas Y aquí todavía nos falta hacer algunos arreglos Para que nos quede bonito Masterizarlo Darle los efectos que necesita la grabación Y en realidad queremos entregarle un bonito trabajo Porque nos hemos caracterizado, ¿verdad? En la música Que hacemos Acompañamos dúos, solistas Hacemos arreglos musicales también De cualquier tipo de música Y por tal razón Aquí está el estudio LD O Luz Divina Para servirle a todos los hermanos Solistas Quienes quieran Que se les arregle algún tema O un álbum completo Pues estamos a las órdenes, ¿verdad? Entonces, hermano Manuel Véngase para acá, hombre Y vamos a Yo ya me quedé pegado No, no, no Ya véngase, véngase Pues entonces, hermanos Y amigos Para nosotros Acá es un privilegio, ¿verdad? Haber He hecho esta pequeña transmisión, ¿verdad? Y así que Para nosotros es un gusto Un placer Para que ustedes busquen también El estudio LD De Luz Divina Aquí estamos Para servirles a todos Y también Para que ustedes también puedan Seguirnos en nuestra página Ahí Si usted no nos sigue Busque la página De Luz Divina De Juan Pan Y dele seguir Así cuando nosotros Hacemos alguna transmisión O subimos un contenido nuevo Pues le va a aparecer ahí Que nosotros estamos Transmitiendo O algo Que nosotros Hayamos subido En el Facebook ¿Verdad? Entonces De igual manera En YouTube Luz Divina Está Usted puede buscar también Luz Divina De Juan Pan Así se llama el canal También en YouTube Ahí están los videos Ahí están También pueden Suscribirse a nuestro canal Para que Ustedes también puedan Recibir notificaciones Cuando nosotros subamos Algún canto nuevo ¿Verdad? Y para mí Pues igual Nuestro hermano Manuel No el de Jesús ¿Verdad? Las últimas palabras Hermano Vamos a Bueno Agradecerle a Dios Primeramente Y a la vez También Agradecerle a usted Su paciencia Así es hermano Su Argo Trabajo Que ha hecho Y Invitarles A los hermanos Cantantes Grupos musicales Solistas Para que vengan aquí A Al estudio De Luz Divina Gracias hermano Es un estudio Profesional Confiable Y humilde También Pues Hay lugares Donde Uno se siente Como pollo Comprado ¿Verdad? Porque no No siente libertad Pero aquí Gracias a Dios Con el hermano Hay ambiente Y si quiere hacer Una película También Aquí se la hace Usted juega La película De hermano Juan Mufán Ahí está La película En YouTube Ahí está ¿Cómo se llama La película La película Se llama El reto De un cristiano El reto De un cristiano Busca la película Del hermano Juan Mufán Ahí en YouTube Está muy bonita La película Ya nosotros la vimos Con Carlos Y de veras Nos emocionamos Bastante Y lo felicitamos Hermano Juan Por ese trabajo Evangelístico ¿Verdad? Gracias hermano Para las almas Que Dios me les bendiga Pues Hermano Carlos Unos Ahí un minuto Ahí por lo menos Aunque no lo estén viendo Pero que le escuches Gracias hermano Gracias Dios les bendiga A cada uno De los que están Aquí conectados Que bendición De poder estar Aquí con los siervos Ahí si que Gran ejemplo Para nosotros Seguir adelante En la búsqueda De Cristo Ya que Ellos dos Así que Han tenido Una Ardo Ardo Carrera En el Señor Hemos visto La fe Verdad Fe que nos inyectan A nosotros Los jóvenes Para seguir adelante Verdad Creciendo Y sembrando También la preciosa Semilla Verdad Un gusto Mi nombre es Carlos Franco Estoy a la orden Para cualquiera De ustedes Mis hermanos Dios les bendiga Y pues Las palabras nuevamente A mis hermanos Gracias hermano Una bendición Entonces Compartir con ustedes Y gracias también A los hermanos Quienes nos vieron Y unos nos van a ver Más noche Otros quizás mañana Pues ahí comenten Comenten Ahí Y compartan También Esa transmisión Que hicimos Compártanla Para que les llegue A más hermanos Y que vean Esta transmisión Verdad Para nosotros Es una bendición Y muchas gracias A todos los que Estuvieron ahí Que nos cuente Sus impresiones Conentados Exactamente Ahí Hoy no les pudimos Leer sus comentarios Porque nosotros Estamos acá Y nuestro hermano Está ahí Ocupadito Pero Yo voy a Voy a contestarle Sus comentarios En mensajes Yo les voy a decir Gracias hermano Dios me lo bendiga Gracias por este Por apoyarnos Por bendecirnos De una manera Muy especial Así que Buenas noches Hermano Latín Bendiciones Es una bendición Haber compartido Por acá Gracias hermano Amén hermano Gracias hermano Amén Ahí está Ahí está Muypy